Domingo de Ramos Este 24 de marzo de 2024, acompáñanos en vivo y en directo en la celebración del Domingo de Ramos, en la pasión y la muerte del Señor, desde la ciudad del Vaticano. Amén Comunicaciones realiza un cumplimiento especial de las grandes celebraciones de la Semana Santa 2024. Síguenos el Domingo de Ramos en YouTube y Facebook oficial y en nuestras páginas web Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. La pasión y la muerte es el camino previo a la resurrección. Acompaña a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén y recibe la paz que sólo Jesús resucitado da al mundo. ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos? Hoy, Domingo de Ramos, pidamos esta gracia inmensa de podernos compenetrar con este espíritu propio de la Semana Santa y que haya una verdadera Pascua, paso del Señor por nuestra vida. Saben que tendremos este servicio siempre con el Papa Francisco desde el Vaticano, de manera que sentimos como esa alegría y ese gusto de poder estar allí. Hoy quisiera con ustedes presentarles una reflexión a partir de puntos centrales sobre cómo manejar el dolor, el dolor que hoy tenemos, el dolor que nos asusta, el sufrimiento que a veces nos agobia, el sufrimiento que es tema tabú en la sociedad del bienestar, porque en esta cultura donde todos queremos estar bien, el malestar no es bien visto y no es bien entendido. De hecho, frente a cualquier tipo de dolor buscamos pastillas, buscamos psicólogos, buscamos amistades, buscamos ir de compras, buscamos ir al spa, buscamos ir al salón de belleza, porque el ser humano no quiere saber de dolores, de sufrimientos en su vida. Hagamos una reflexión sobre este misterio del dolor donde todos nosotros podemos decir que nadie está exento, nadie está exento, de manera que le pedimos al Señor que nos ayude. Quisiera presentarles lo que llamo un decálogo para manejar y para superar el dolor en la vida. Estas diez palabras, diez frases muy puntuales te van a ayudar a aprender lo que Jesús quiso siempre enseñarnos, que el dolor asumido en fe y con amor nos lleva a una mirada distinta, a una percepción distinta, a una comprensión distinta del mundo. Recuerden que Cristo murió en una cruz, ahí lo vemos. Cristo no murió en una cama, Cristo murió con dolores, dolores físicos, pero sobre todo dolores morales, la ingratitud, el abandono de los suyos, la traición de un muy cercano por dinero. Esas realidades también las conocemos nosotros y nos ponen a pensar en la vida como de alguna manera tenemos que aprender a asumir el dolor. Sin más preámbulos, empecemos esas diez palabras para sacar del dolor que hoy vivimos, del sufrimiento, de la incertidumbre que hoy manejamos, sacar lo mejor para nuestra vida, todo en clave de fe cristiana, porque los hombres y mujeres de fe no nos acobardamos, no nos derrumbamos, aprendemos a sobrellevar las inquietudes humanas, los problemas, las angustias, las aprendemos a llevar en el Señor. Una primera palabra, el dolor a todos, aunque no nos guste y no somos masoquistas, porque nadie busca el dolor, el dolor nos hace humildes, porque el dolor nos humilla, porque el dolor nos muestra que no somos todopoderosos, porque el dolor nos baja de la nube pensando que somos semidioses, porque el dolor de alguna manera nos lleva a cada uno de nosotros a descubrir que somos como brisna que se lleva el viento, una simple hierba que por la mañana nace y por la tarde se marchita y muere, como dice el Salmo. Y esto es un aprendizaje muy grande para la vida. Los soberbios siempre son resistidos por Dios y al final terminan en ridículo, porque el soberbio coloca toda la fuerza y el poder de su vida solo en sí mismo, en su juventud, en su salud, en su dinero, en sus relaciones sociales y políticas, en su belleza. Y todo esto es efímero y además de efímero, es relativo. El dolor, el dolor de Cristo en la cruz nos hace humildes, nos humilla y por eso nos hace personas más caminantes en la verdad. En una segunda palabra, el dolor purifica el alma. A veces vivimos de tantas apariencias, a veces compramos lo que no podemos por aparentar, a veces hablamos vanidosamente de los viajes que no hemos hecho, del conocimiento que no poseemos, de los restaurantes que no hemos visitado, de la ropa que no vestimos. Es tontería vivir en el mundo aparentando, aparentando y un dolor fuerte en la vida, el de la enfermedad, el de un revés económico, pérdida de empleo, para citar situaciones que hoy nos pueden preocupar, nos llevan a pensar qué vanidoso, qué superficial he sido, cuánta frivolidad en mis comentarios, en mis palabras y el dolor me aterriza en lo que es esencial en la vida, me pone a pensar en una nueva escala de valores. Pero una tercera palabra en esta reflexión de Domingo de Ramos a propósito de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, encontramos como el dolor es educativo, como un papá corrige a su hijo y quizás permite situaciones adversas en su vida, privación de las redes sociales, no vas a salir con tus amigos este fin de semana y aunque el chico se puede enojar en su adolescencia, donde es rebelde y es contestatario, el papá le dice lo hago con amor y por amor porque te quiero un hombre de bien y estás en la etapa de la vida en que eres un poco potro, rebelde y necesitas ser corregido, educado, acompañado. Así en esa experiencia humana de un padre que corrige y educa a un hijo, así papá Dios nos corrige y nos acompaña a todos nosotros. Es descubrir esa verdad profunda. No temamos la corrección que Dios hace de nuestras vidas. Todo tiene un porqué, un paraqué y aunque de momento como dice Santiago, el apóstol y la misma carta a los hebreos en el capítulo 12, aunque de momento no comprendamos la corrección, luego descubrimos que todo ese sufrimiento que hoy podemos tener, Dios, se sirve de él para algo bueno, para hacernos mejores personas, mejores seres humanos. esto nos pone a pensar porque ese dolor expía a veces nuestros pecados, nos lleva a decir cómo me equivocaba en mi soberbia, en mi mundo personal, en mi historia y cómo he cambiado. El dolor expía los pecados y hoy hemos olvidado ese valor profundo de la expiación, de la expiación, de purificar por los errores, por los sufrimientos que hemos causado a otros o que muchas veces nos hemos causado a nosotros mismos. En una cuarta palabra, yo siento que el dolor nos madura, nos hace crecer. Nadie ha viajado al mundo del dolor y no ha regresado de él transformado. Yo siento que hay dos fuerzas muy poderosas por las que el ser humano crece, madura. Son fuerzas aparentemente antagónicas, distintas. Crecemos por la fuerza del amor y crecemos por la experiencia del dolor. Ojalá todos aprendiéramos a crecer por la experiencia del amor que recibimos de casa, de mamá y papá, los hermanos. Ojalá aprendiéramos a crecer por el cariño que recibimos de la familia. Pero a veces siendo un poco tozudos en nuestra forma de concebir la vida, siendo tercos, aprendemos con dolor y el dolor en verdad, aunque cueste decirlo, nos madura, nos hace crecer, nos lleva a ver la vida de otra manera, de otra manera. Descubre que tu vida es una cuando nunca has tenido sufrimientos grandes y tu vida es completamente otra cuando has vivido una enfermedad penosa, una separación conyugal que quisiste a toda consta evitar, el duelo por la pérdida de un ser querido, una quiebra económica o financiera, una depresión emocional. Son tantas las circunstancias en la vida que nos muestran nuestra fragilidad y que desnudan como ese dolor, aunque nos cueste, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y nos lleva a darnos cuenta que por él crecemos y maduramos y de qué manera. En una quinta palabra ya llevamos la mitad de la reflexión, el dolor el que tú y yo tenemos de distintas maneras, el que tiene hoy la gente a manera de incertidumbre por su futuro, como una expectativa por el mañana que ir a pasar con la salud, con el empleo, con la economía, con nuestras vidas, con el mundo, con los seres queridos, miren, el dolor a uno lo hace compasivo. Es tan cierto este refrán solo el que padece compadece. Es que solo una persona que ha vivido hambre física comprende verdaderamente y es compasivo verdaderamente con el hambriento. Solo una persona que ha perdido el empleo en una edad de 50 años cuando no es fácil de conseguir otra fuente de trabajo va a ser compasiva con quien ha perdido el empleo en una edad similar. Solo quien ha perdido un hijo, esa madre, puede comprender y ser compasiva con el dolor de una amiga suya que también en un accidente ha perdido a su hijo. Las otras compasiones son formales pero no reales. Solo cuando uno sufre la injusticia. Comprende la injusticia y le duele la injusticia en otros. Solo cuando uno ha vivido la ingratitud, comprende y asume la ingratitud que viven y padecen otros. Solo el que padece se compadece. En una sexta palabra como regla de oro y que sea un tema para vivir en esta Semana Santa, el dolor nos fortalece. Miren, amigas, amigos, miren las experiencias de dolor más fuertes que han tenido en sus vidas y probablemente me dirán padre, yo no creí que fuera capaz, no creí que fuera capaz de llevar esta situación adelante, no creí que iba a ser capaz y yo le contesto probablemente tú no eras capaz pero el Señor te da la fortaleza, el consuelo, una fortaleza que tú jamás imaginaste que podías tener. la fuerza nos viene de Dios y después de una experiencia de dolor, de sufrimiento intenso por la salud, por una situación económica, por una situación moral, por una situación afectiva que no se ha dado, pasa el tiempo y tú dices Dios mío, me siento más fortalecido, me siento más consolado, me siento mejor preparado para enfrentar nuevas pruebas en la vida, el dolor nos fortalece y por eso no temas la situación que hoy el mundo vive y cada uno de nosotros de manera particular el Señor nos acompaña, desde la fe, desde la fe entiende, entiende que nada pasa porque sí, que detrás de toda esta situación Dios nos quiere enseñar algo, todos algo tenemos que aprender a ser más solidarios, a vivir más en familia, a volver a lo esencial, a confiarnos más a Dios, son tantos aprendizajes que podemos hacer, en una séptima palabra, el dolor construye esperanza, aprende a decirte en este día, domingo de Ramos, este mal momento pasará, mi vida está en Dios y si bien Cristo vivió y padeció la muerte en cruz, el final de la historia de Cristo no es su muerte y su derrota humana, sino que la gran esperanza de haber sido resucitado por el Padre Dios, esa es la gran esperanza que tenemos y vivir sin esperanza no es vivir, es sufrir, vivir sin esperanza no es disfrutar la vida, es padecer la vida, vivir sin esperanza no es vivir a plenitud, es vivir de manera precaria, la esperanza la necesitamos todos y más en este tiempo y nuestra esperanza es Cristo que es cierto, murió crucificado en la cruz pero ha resucitado y de eso son testigos la Magdalena, los discípulos de Maús, los discípulos de Jesús y numerosos testigos a lo largo y ancho de Galilea, la tumba vacía allá en el sepulcro de Jesús y el anuncio del ángel porque buscan entre los muertos al que vive Cristo resucitado que los liberaremos el sábado próximo en la noche es nuestra gran esperanza y por eso hoy más que nunca tienes que alimentar tu esperanza frente a tu desempleo tu situación económica de incertidumbre Dios no te va a abandonar en una octava palabra ya cerrando la reflexión el dolor desarrolla actitudes únicas y muy importantes en el ser humano el dolor fomenta valores que nosotros no imaginábamos que eran tan importantes te coloco tres el dolor nos hace pacientes me llama la atención que a un enfermo en una clínica no le digan el enfermo sino que el médico cuando llegue a su habitación lo saluda y le dice como amaneció hoy el paciente porque en el fondo en la enfermedad necesitamos eso paciencia y en muchas situaciones de la vida necesitas en medio del chaparrón de la tormenta abrir el paraguas esperar que pase el chubasco de agua y decir con paciencia espero mejores horas con paciencia espero mejores días el dolor nos hace pacientes el dolor nos lleva también un valor muy importante arrepentirnos yo obré mal con esta persona le contesté muy fuerte me dejé llevar de mi orgullo yo estoy llevando mal mi matrimonio estoy llevando mal mi relación con mis hermanos yo estoy llevando mal mi relación con mis empleados he estado fastidiado con ellos he estado alterado he estado frustrado interiormente entonces ellos me pagan los platos rotos de mi frustración y mi fracaso el dolor nos ayuda a hacer aprendizajes de esos a saber manejar toda esta situación pero finalmente como un valor muy importante el dolor en la vida genera una profunda confianza en Dios profunda confianza en Dios aprende a llamarlo desde la cruz que hoy tienes la cruz que está atrás en la que Cristo desde dos mil años nos ha mostrado que ella es camino de salvación aprende a decirle al Señor mi Dios y mi todo mi fuerza mi sostén y mi paz el dolor desarrolla valores muy importantes vamos cerrando nuestra reflexión con una penúltima clave para descubrir las bondades de la cruz y del dolor que llevamos en la vida y que hoy tiene el mundo y que nos escandaliza y desanima y es que el dolor nos cristifica Jesús vive de manera privilegiada en la carne del hombre que sufre Cristo vive en la carne del pobre en la carne del migrante en la carne del desempleado el parado como dicen en España Cristo vive en la carne del enfermo aprendamos a reconocer esa verdad suprema el dolor redentor ofrece tu dolor por la conversión de los pecadores ofrece tu dolor por la redención de tu familia ofrece tu dolor por tu propia salvación así completas lo que falta a la pasión de Cristo como dice precisamente el texto del apóstol San Pablo el dolor cristifica porque nos hace otros Cristos nos hace otros Cristos desde nuestro sufrimiento y terminamos simplemente diciendo esa última palabra una décima expresión el dolor de Cristo es redentor desde la cruz el Señor nos ha redimido desde la cruz el Señor nos ha salvado Él no lo ha hecho desde el amor nos ha hecho desde la cruz desde la cruz desde su amor por eso los invito para que aprendamos a darle ese sentido salvador como lo acabo de denunciar al dolor en la vida al dolor en la vida 10 palabras la primera el dolor 1 nos hace humildes 2 nos purifica 3 tiene un valor educativo o corrector 4 nos madura 5 nos hace compasivos y misericordiosos 6 fortalece nuestra fe 7 engendra esperanza 8 desarrolla actitudes y valores espirituales de paciencia arrepentimiento y confianza en Dios 9 el dolor nos purifica y 10 el dolor es redentor termino diciéndoles esto y es muy especial Jesús vino a sanar los enfermos y curó de hecho muchos enfermos de cuerpo y enfermos espirituales pero atención con todo lo que sintió de compasión Jesús por el dolor de los suyos Jesús no suprime el dolor no suprime la enfermedad por el contrario Él asume nuestro dolor en la cruz nos consuela y desde su dolor asumido en su pasión en su cruz nos redime a todos es tan misterioso y es tan grande el sentido del dolor y repito no somos masoquistas que Cristo queriéndonos mucho no suprimió el dolor consoló el dolor sanó los enfermos nos dio apoyo nos dio fe pero no suprimió el sufrimiento en el mundo de manera que hoy no reniegues no maldigas del dolor que haya en tu vida aprende a asumirlo con paz recuerda finalmente que vamos a estar con todas las transmisiones desde el Vaticano con el Papa Francisco estén atentos a las notificaciones que les hagamos el Señor los bendiga a todos que les hagamos a las notificaciones Gracias por ver el video.